Recorridos más cortos y más seguros. Las paradas intermedias en las líneas nocturnas del autobús son una realidad en Alicante. El alcalde Luis Barcala ha inaugurado estas paradas junto con el concejal de Seguridad y Transporte José Ramón González, así como los representantes de la empresa Vectalia. Buenas noches. Mejorar la seguridad y acercar las paradas para evitar agresiones sexistas es, en resumen, la pretensión de esta iniciativa que ya se probó durante unos días en hogueras. Ahora les contamos más. Antes, titulares. La situación política nacional a debate. Los alicantinos se plantean el adelantamiento de las elecciones generales o la dimisión de los ministros salpicados por las polémicas. El sentimiento general de descontento e incertidumbre. Veinte obras de catorce artistas diferentes que giran en torno al arte y a la literatura. Ha querido acercar al visitante las múltiples relaciones que hay en entre las diversas expresiones artísticas. Esto es lo que nos acerca para Aules Visuals en la sala expositiva de la Universidad de Alicante. En cuanto a los deportes, Aitor Baró, el Hércules prepara el partido contra el Cornellá, un rival directo y parece que el míster Planagumá lo tiene claro. Buenas noches, Isabel. Jugar 90 minutos, ganar y volver a Alicante. No son palabras mías, son palabras del técnico del Hércules, Lluís Planagumá, esta misma mañana, que tiene claro que no quiere excusas, ni superficie, ni tipo de césped, ni rivales. Todos son tremendamente complicados y tampoco ha dado demasiadas pistas sobre qué va a pasar con Carlos Fernández y Llemaná, los dos delanteros que están tocados y que en teoría están llamados a sustituir al lesionado Chechu. Así gana opciones en la opción de, precisamente, Juli, que es el otro jugador que puede jugar en esa posición. Luego, en el tiempo de deportes, lo ampliamos. Volver seguras a casa y hacerlo por una ruta más corta y menos peligrosa. Alicante se ha convertido en la primera ciudad española en contar con paradas intermedias en todas sus líneas de autobús nocturno. Paradas que disminuyen la distancia entre autobús y los hogares. Este recorrido, que durante el día es cotidiano, durante la noche se transforma para muchas... ...de miedo. Porque yo he tenido, yo por ejemplo, vivo en Campello. Entonces, de la parada del tram a donde vivía antes, había un camino y a mí no me gustaba. Entonces tenía que venir mi padre a por mí. Un poco de miedo. Siempre intento o llamar a mi hermano, a mi padre para que me recoja o siempre ir con más amigas. No me gusta ir sola. Hablar por teléfono. No, para entretenerme por el camino, para no pensar en que hay alguien detrás o cualquier cosa. Nunca solas, no deberían. Porque corre más peligro una persona sola. Crear recorridos más cortos y más seguros para que la vuelta a casa por las noches no sea un momento de riesgo para principalmente las mujeres. Esta es la intención del Ayuntamiento de Alicante con la creación de paradas intermedias en las líneas que realizan servicios nocturnos. Yo estoy seguro de que durante los fines de semana y vísperas de festivo va a ser utilizado frecuentemente y creo que los usuarios van a tener la satisfacción y la seguridad de que sus hijos y familias pueden llegar con más seguridad y más tranquilidad a su casa, que es lo que nosotros buscamos. Alicante se convierte en la primera ciudad española en tener este tipo de paradas en todas sus líneas nocturnas y además cuenta con la certeza de su eficacia, ya que este servicio se puso en marcha en las pasadas hogueras. Se hizo el programa piloto en hogueras con la campaña contra la violencia machista. Se pusieron entonces 11 paradas intermedias que ahora se completan con 20 más hasta 31. Estas paradas intermedias lo que acortan es el espacio de desplazamiento en un horario que va desde las 11 y media de la noche hasta las 6 y media de la mañana y tratamos con eso de evitar riesgos que puedan producirse durante la noche cuando la gente baja en las paradas normales y tiene que hacer trayectos o desplazamientos más largos para llegar a su domicilio. Estas paradas cuentan con un diseño diferente de color fucsia reflectante para que los usuarios y usuarias las identifiquen rápido y con el teléfono gratuito 958 08 88 al que pueden llamar en caso de emergencia. Hemos aprovechado la información para dar a conocer este teléfono que es el de la comunidad autónoma y tener ahí una referencia próxima o para el que no se acuerde, aunque evidentemente son teléfonos que están difundidos en la web, pero ahí lo tiene cercano. La iniciativa que ya tuvo una gran acogida en hogueras se ve respaldada por los alicantinos. Pues sí, si puedes llegar un poco antes a casa o tener la parada más cerca de tu casa, yo creo que sí. Más seguridad, más para las mujeres sobre todo, ¿no? Me parece bien, aunque yo no lo use porque yo por la noche no salgo. Yo, por ejemplo, si vivo en la otra punta y me tengo que parar aquí, me parece bien que haya paradas intermedias en ese sentido. Eso lo veo guay porque en trayectos, por ejemplo, que haya poca gente o sitios menos poblados, que tengas que ir a un sitio a otro, un trayecto muy largo, por ejemplo una chica, mucho más seguro que esté cerca. Porque hoy en día las chicas siempre tenemos que pasar más miedo por si nos viene alguno, algún tonto que nos diga, oye chica, no sé qué, que nos empieza a decir cosas, pues bueno, si el trayecto de los buses nos deja siempre más cercana a casa, pues eso está mucho mejor para no hacer más trayecto y ando solas hacia casa. Y es que aunque se instaure en este tipo de iniciativas para que la vuelta a casa sea más segura, llegar sana y salva a nuestros hogares no debería ser una preocupación. El alcalde ha aprovechado esta inauguración para reflexionar sobre la lacra social de la actualidad de la violencia machista que no para de crecer en nuestro país. Este año las cifras están disparadas, se han superado todos los récords, creo que es imprescindible, y ayer lo decía en el Pleno, es imprescindible que se pongan todas las medidas necesarias para concienciar a la población, pero también para proteger, en particular, del acoso, de la violencia contra las mujeres, de esa violencia machista repugnante. Bien, hay medidas que son muy drásticas y habrá que plantearse a lo mejor reformas penales y tal, pero tenemos la obligación de hacer medidas, de adoptar también medidas que pueden parecer pequeñas, pero que a la larga son muy, muy eficaces. Los vaivenes de la política nacional están siendo tema de conversación recurrente entre los alicantinos. Las polémicas últimas con respecto a los ministros plantean preguntas que los vecinos de la ciudad quieren resolver. Sí, 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 que se hagan elecciones ya, porque lo primero él no fue votado para estar ahí, y cuando hizo la moción de censura dijo que iba a hacer elecciones, y no tiene pinta de hacerlas porque está muy a gustito en la silla. Que se pusieran a trabajar, como todos nosotros. Elecciones anticipadas, pero ya, con más pronto mejor, porque este gobierno nuestro lo está haciendo bien. Yo cambiaría de presidente, la verdad, es que no funcionamos, no tiramos para adelante, que sí, que la crisis se ha parado un poco, tal, pero yo pienso que no, que hay que cambiar ya de presidente. Yo pienso que todos son iguales, y que hasta que no haya una persona decente y humilde, esto va a seguir igual, sea quien sea, el PP, el PSOE o el partido que sea. Lo que, lo, el cambio del gobierno es que estos están dimitiendo y los demás no dimitían ninguno, y están todos implicados, vamos a ver. Con 89 escaños poco pueden hacer, ya te lo digo yo. Entonces, claro, si no va cogiendo de que los demás le vayan apoyando en muchas cosas, pues entonces no podrá hacer nada, eso está claro. O sea, la presión, la presión está ahí, pero lo decide el presidente, claro. El retrato de la exalcaldesa Sonia Castedó ocupa de nuevo su emplazamiento en la pared del Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Tras la restauración del cuadro de la ex Primer Edil, que apareció con un bigote pintado a boli, se ha procedido a su devolución a la Sala Noble del Consistorio. Durante el proceso de restauración ha sido necesario buscar un disolvente cuya proporción permitiese mover la tinta del bolígrafo sin quitar la película pictórica. El Patronato Municipal de Turismo ha organizado, con motivo del Día Mundial del Turismo, dos jornadas especiales de visitas guiadas y totalmente gratuitas por el casco histórico de la ciudad. Estas visitas guiadas, que se harán coincidir con el fin de semana, tendrán una duración de dos horas e incluirán recorrido especialmente diseñado para la ocasión, que permitirá a los participantes, además de conocer el centro histórico tradicional, descubrir tesoros y parte de la historia de Alicante Escondida. El Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura de San Juan de Alacant acogerá a partir de octubre la sesión TETA, cada semana dirigida a mujeres en periodo de lactancia, aunque también abierta a todo el mundo. La idea surgió hace años en Madrid y trata de ofrecer a las madres y padres una programación de cine gratuita a la que puedan acudir con sus bebés sin el riesgo de molestar al resto de espectadores. Las sesiones TETA se programarán todos los miércoles a las cinco y media con la colaboración de la Universidad de Alicante, que organiza junto a la Concejalía la iniciativa. Este fin de semana se inician las fiestas de Ciudad de Asís. Noelia Valero será, durante estos días, la máxima representante de los festejos junto a la niña Judith Flores. Las reinas están acompañadas por los vecinos en un fin de semana intenso que se engloba en los festejos de la Federación de Entidades Festeras de Barrios en Alicante. La nit de la investigación es una realidad. Desde las cinco de la tarde, la Universidad de Alicante acoge actividades y talleres que tienen como fin la divulgación científica. Más de 17 horas de experimentos, astronomía, robótica y se van a vivir hasta bien entrada a la noche. Es la primera vez que la UAS se suma a esta acción que ya se celebra en más de 250 ciudades de 32 países europeos. El curso escolar en Sisona ha comenzado con nuevas reformas y rehabilitaciones en los colegios públicos de la Sagrada Familia, Cristófol Colón y Eloy Coloma, además del Instituto de Secundaria IES Sisona. Aunque algunas modificaciones ya se realizaron en verano, gracias al plan edificante de la Generalitat Valenciana se ha habilitado al Ayuntamiento de Sisona con más de 3 millones de euros para diferentes actuaciones. Una de las obras más esperadas es la de construcción de un pabellón deportivo y comedor en el Colegio Sagrada Familia. Gracias al plan edificante que ha puesto en marcha la Consejería de Educación, por fin vamos a poder actuar en los colegios. Es un plan muy ambicioso, es la primera vez que vemos que se nos habilitan. En el caso de Gijona son 3.300.000 euros para actuar en los tres coles de Gijona. Dentro de estas actuaciones, la más importante es la construcción de un nuevo pabellón de gimnasio y comedor para el Colegio Sagrada Familia, porque por problemas estructurales se derribó y nunca más se supo. Es una reivindicación de la comunidad educativa y desde luego del Ayuntamiento para conseguir que los coles estén en las mejores condiciones. Esta es una de las actuaciones y ya se han logrado poner en marcha dos de las más pequeñas y como es habilitar una zona de columpios en el Colegio Cristóbal Colón y también arreglar una pista deportiva en el Eloy Coloma. Y seguimos con el plan edificante de la Generalitat Valenciana, porque gracias a estas inyecciones económicas los ayuntamientos pueden mejorar las instalaciones de los colegios públicos e incluso crear nuevos centros educativos, como es el caso de San Joan, que prevé una nueva construcción para alcanzar un cuarto colegio público. Hemos visto que tenemos colapsado las ratios de todos los centros, tanto públicos como el concertado de Nuestra Señora del Carmen, pues hemos aprovechado al final el recurso que tenemos de edificar para pedir este cuarto colegio. Hemos también tenido la necesidad de habilitar una nueva unidad para el Colegio Los Romeros y al final, como sabéis que tenemos la noticia de que tenemos la construcción de un nuevo Colegio Los Romeros para este año, para edificar, pues lo que no queremos es colapsarlo antes de tiempo y hemos aprovechado para pedir nuevas construcciones para el Cristo de la Paz y la nueva construcción de un colegio nuevo para San Joan. Al final lo hemos solicitado, supongo que nos responderán en breve, también hemos notificado a la dirección territorial y los tenemos a favor, también tenemos a favor a la inspección y bueno, pues supongo que en breve tendremos noticias. Para Ules Visual es una de las exposiciones del Museo de la Universidad de Alicante que abre al público. Esta colección, que agrupa más de 20 obras de 14 artistas diferentes, gira en torno al arte y a la literatura. Ha querido acercar a los visitantes las múltiples relaciones que hay entre las diversas expresiones artísticas, como la pintura, la serigrafía, la fotografía, los colaps y esculturas, con formas literarias que van desde la poesía visual, pasando por la narración y los fotopoemas. Permanecerá abierta en la Sala Arcadi Blasco hasta el 25 de julio del 2019. En los deportes, Aitor Baró, el míster, no deja dudas sobre lo que tiene que hacer el equipo el próximo domingo, ganar y volver. Luis Aragonés decía aquello de ganar, ganar y volver a ganar y en este caso Lluís Planagumá la ha hecho a su medida y ha hablado de jugar 90 minutos, ganar y volver a Alicante. No quiere excusas, no quiere que se hable del césped artificial en malas condiciones ni de los rivales, simplemente quiere que su equipo siga jugando como lo ha hecho hasta ahora, generando muchísimas ocasiones y que vuelva con los tres puntos, tres puntos que serían realmente importantes. Sobre lo que ha dado menos pistas es sobre si convocará a Carlos Fernández y a Emaná. Carlos Fernández no se ejercitó estos dos últimos días con el resto de sus compañeros y Emaná sí lo ha hecho, pero a menos ritmo. Son dos de los hombres destinados a sustituir a Chechu. Esto es lo que ha dado de sí la rueda de prensa de Lluís Planagumá esta mañana. Perdiste ayer, pero debes pensar en ganar mañana. Así de claro lo tiene Lluís Planagumá, entrenador del Hércules, ante la visita de su equipo al complicado campo de Cornella ante un rival directo. Aunque el campo se parezca al del Ebro, cada partido es distinto. Estos son partidos distintos. Cada semana es una guerra distinta, cada semana es un rival diferente. Nosotros vamos a plantear un partido como los que estamos planteando. No nos da igual cuál es el rival, no nos da igual cuál es el contexto, no nos da igual la jornada, los puntos que lleve. Para nosotros todos los rivales son iguales, como repito siempre. Jugamos contra un muy buen rival que hace temporadas que está haciendo las cosas muy muy bien. Yo creo que esta temporada han hecho una evolución, porque es un club que está continuamente evolucionando y han hecho una evolución muy clara en cuanto al perfil de futbolistas. El Hércules cayó después de crear muchísimas ocasiones. A Planagumá le preocuparía que no se generaran oportunidades de gol. Sabe que es el camino correcto para ganar los partidos. Nosotros lo que valoramos es el crear ocasiones de gol y que cada vez las creemos de formas distintas y que seamos capaces de ser más eficaces lo más posible. Porque tampoco es normal crear tantas ocasiones de gol. Entonces hay que generarlas, que es una de las cosas primeras que creo que dije. Cuantas más ocasiones de gol creas, más posibilidades hay de hacer gol, más posibilidades hay de que todos los jugadores del bloque ofensivo hagan gol y que no todo se centre solo en uno o dos futbolistas. Sin Chechu, el técnico deberá hacer cambios en el once. Arriba dos dudas. Para la convocatoria, Carlos Fernández y Emaná. El primero ha tenido molestias y se debe evaluar si puede estar a disposición del entrenador, mientras que el segundo sigue con su proceso de recuperación. Ya entrena con el grupo y Planagumá no ha dado pistas sobre si viajará. Hay que valorar el hecho de la condición física, sobre todo. Que él pueda encontrarse cómodo, encontrarse fuerte, saber que puede disputar los minutos que deba disputar de la mejor forma. Pero como siempre digo, si no está Estefan, va a estar otro futbolista y ese futbolista va a ser lo más determinante que pueda. Él también está falto de esa pretemporada que le hubiera dado con normalidad estar al máximo nivel. Está con sensaciones negativas a nivel muscular, sobre todo. Hemos hecho alguna prueba para, sobre todo, no descartar lesión, sino que él psicológicamente se encuentre fuerte, se encuentre cómodo. Todas estas dudas se resolverán mañana cuando el preparador blanquiazul dé la lista de convocados para un partido importante frente a un rival directo. Se juega el domingo a las 7 y cuarto de la tarde. Eso en cuanto al Hércules, Isabel, porque Fundación Lucentum Achele Alicante está jugando desde hace unos minutos su partido de presentación en el Pedro Ferrandiz frente a Trau Castelló. El próximo viernes la competición ya empezará, será oficial, empezará a rodar el balón de baloncesto. Gracias, Aitor. Ahora es por Alacantí el debate sobre toda la previa del Hércules y alguna que otra sorpresa que siempre nos traen tus invitados. Nosotros nos montamos un debate con lo que sea. Con la vista puesta. En lo deportivo nos despedimos. El lunes les esperamos a las 8 y media con toda la actualidad de la comarca de la Alacantí. Pero antes les dejamos disfrutando un poco más de la exposición para Hércules Visuals. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!